El emblema sonidero Y hoy logro uno de mis principales sueños Hacer un fin con el tema más representativo del grupo Cumbia Nova Y que mejor Con un exponente De mayor potencial en la cumbia sonidera Suave, suave El tema se llama Tus mentiras Black Power Te herdera Tus mentiras Ándale Suene mamá Suene Que herdera Hola niños Gracias mucho por la invitación niños Por primero que se la tocamos con la taca ¡Vámonos! Suave Ya llegó el sabor Suave Suave niño ¡Vendemos! ¡Vámonos! 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 Cuando me juraste que no sería tu amigo yo iba a ser tu amor Que cuando me engañaste me mentiste y me juraste mi pobre corazón Después me dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así Música Y dari, donde mañaste me muy demonios Similarly te quedo lo que sento no puedo seguir así Música Siento un gran dolor Y de donde la Siento un gran dolor Y como dicen Siento un gran dolor Una vez más Siento un gran dolor Siento un gran dolor Ándale Suene T. 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 Música ¡Vámonos! Y el sabor más llave de Puebla Y el sabor más llave Y el sabor más llave de Puebla 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 Y el sabor más llave de Puebla